En el escenario Se le pone una sonrisa A Pedrito en su guitarra Empapado en su salsa En este escenario La juventud cantaba Con un color distinto Uno más peligroso Cuéntame cómo será Si una melodía te traerá par Si es así te cantaré Una canción de viejos tiempos Como la primera vez Que oyeron esta voz Hoy vendida al por mayor Si es así te cantaré Una canción de viejos tiempos Como la primera vez En el escenario Neville y inútil Cantaba un viajero Proveniente de la Alameda de Osuna En este escenario Me cambió la vida Y ya no hay envidia Vuela, hijo, vuela Cuéntame cómo será Si una melodía te traerá par Si es así te cantaré Una canción de viejos tiempos Como la primera vez Quiero oír tu dulce voz Oh, la vida por dolor Si es así te cantaré Una canción de viejos tiempos Como la primera vez Cuéntame cómo será Si una melodía te traerá par Si una melodía te traerá par Si es así te cantaré Una canción de viejos tiempos Una canción de viejos tiempos Como la primera vez Cuéntame cómo será Si una melodía te traerá par Si es así te cantaré Una canción de viejos tiempos Como la primera vez Quiero oír tu dulce voz Oh, la vida por dolor Si es así te cantaré Una canción de viejos tiempos Como la primera vez Eh oh, 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 eh oh ¡Gracias!